Ángulo 7, periodismo para construir... Que eso ya le corresponde a las autoridades, nosotros pues hacemos lo nuestro. Tratamos de que la economía vaya surgiendo con lo que es el negocio establecido y gracias a Dios y también a nuestros patrones que dan la oportunidad de crecimiento y dan la oportunidad de trabajar a mucha gente poblana. Pero si les afecta, ¿no? El que haya ambulantes. Sí, afecta un poquito, pero bueno, en realidad ahorita no están y está bien, están bien las calles, se ven muy bonitas, se ven bastante bonitas, en que tengan fluido, en que la gente pueda caminar y estén limpias. Y confían en que así se mantenga el 5 de mayo, ¿no? Ojalá que sí, porque está llegando mucho turista. Aquí cerquita unos cuantos pasos está la iglesia de Santo Domingo, la Capilla del Rosario, con arte barroco en donde viene mucho turista extranjero y algunos nacionales y se ve bonito que caminen por la ciudad de Puebla, por la calle principal y no esté plagado de otra cosa. ¿Los costos siguen igual o han subido? Por fin se recuperan las ventas, ya que la economía ha estado un poco quebrada. Ojalá que ya se recuperen las ventas. Estamos ya preparados con el personal bien calificado, con todas las medidas de seguridad contra el COVID, como es lo que es el termómetro para tomar la temperatura de la clientela y estamos todos ya preparados al 100%. ¿Cuánto esperan ustedes que se puedan incrementar las ventas? Pues ojalá se pudiera incrementar por lo menos entre un 20 y 30%. Es lo que estamos esperando, pero desafortunadamente todavía no se gira la economía y poco a poquito, un poco a poquito, tenemos la fe en que así suceda. ¿Cuánto más o menos de cuánto están las ventas? ¿50%? ¿40%? Aproximadamente un 40%. Ah, entonces con eso pues esperan que se puedan recuperar un poquito, ¿no? Es lo que estamos esperando. Ya estamos bien preparados con mercancía, con calzado, zapatos de temporada muy bonitos, botas, botines para toda la familia y tenemos marcas reconocidas como Flex y Charlie y demás a un superprecio. Somos zapatería Las Vegas, precio directo de fábrica. Oiga, ¿ustedes tuvieron que comprar mercancía o es la que ya tenían del año pasado debido a que no se vendió? Estamos comprando más mercancía nueva, ya que la clientela busca estrenar novedad, lo que es este, zapatos de moda y estamos al día. Además también tenemos un poco de inventario de las temporadas atrasadas, pero también se está sacando, esa temporada pasada le estamos dando un descuentazo, tiene mucho descuento ya para terminar con ese calzado. ¿Da cuánto? Hay productos hasta con dos por uno, algunos hasta con un 70% de descuentos. Oiga, y el tema de las ventas, voy para 15 años. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué tanto nos ha evolucionado el tema de las ventas, del buen fin, todo eso? Mira, en esos 15 años, desde que conozco, o sea, el centro histórico, pues, ha habido administraciones que lo apoyan mucho, pero siempre ha afectado el ambulantaje, ¿no? Y aparte, pues, la pandemia sí vino a cerrar muchas tiendas de año, por falta de venta, ¿no? Y, este, digo, ahorita, pues, me imagino que el tema de los precios se ha mantenido, ¿no? O ha aumentado. No, pues, todo aumenta, mano. Ahorita, sí, con la inflación, todo aumenta. Se suben un 20%, hasta veces, hasta más. Más se incrementa porque todo es con IVA, ¿no? Claro. Más el flete, los fletes son otro, otro, este, factor que afecta al, al producto, ¿no? Tú, por ejemplo, hace un año un par de zapatos, ¿cuántos los tenías y ahorita, cuántos están? Mira, no es tanto, en uno, pues, uno lo absorbe, ¿no? Pero ya en volumen, pues, sí, se aumentan, después te puede aumentar 30 pesos, hasta 40 pesos, ¿no? Pero ya multiplícalos por una docena o dos, sí, es bueno para el que lo vende, ¿no? Y ahorita con la reactivación al 100%, digo, la apertura al 100%, ¿ha aumentado un poquito la venta? Sí. No te digo, este, ¿es variado? Variado y también, pues, la gente también, este, prefieres a veces comprar, este, un... ¿Un par? Un par, o antes sí se llevaban dos, tres, o venía el tío, la abuelita, y le compraba el nieto, le compraba la nieta, y ahora, pues, nada más uno, ¿no? Luego regresamos por el del sobrino o del primo. Por lo mismo de la pandemia, ¿no? Por lo mismo de la pandemia. Tú, pues, a ver ahorita cómo se compone el Buen Fin, ¿no? Ajá. Comento, este, el cerrar, pues, hay muchas veces que, pues, yo pedí, imagínate, hace un año pedí para Navidad, nos cerraron Navidad, entonces no se pudo desplazar, también porque a los salones, los restaurantes, pues, no, no les permitían, este, tener eventos, ¿no? La gente, pues, trata de comprar, este, nueva, nueva, este, ropa, para, pues, un evento, ¿no? Ya sea para primaria, o, este, digo, fiesta, quince años, bautizos. Entonces, toda esa mercancía, digamos, la guardaste, y hoy la vas a intentar sacar. Sí, pues, así que, también me dio mucho la oportunidad de pedir mucho, porque también las fábricas cerraron. Pero, digamos, estamos hablando de que no compraste nuevas, sino la que ya tenía. Ajá, pues, sí. Por lo mismo de la pandemia, ¿no? Sí, no, pues, sí, no se dio tiempo. Y ahorita, no sé, este, cuál es como que lo que más se vende, lo que la gente más solicita, este, y así. Pues, mira, yo vendo puro calzado infantil, lo que va a salir, también las modas, ¿no? Hay, lo que siempre les gusta, pues, es, este, el zapato de piel, que tenga su puentecito, botita, ahorita la temporada de reyes, la bota, este, tenis de personajes. Y, este, ya que...